Zoom, 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 ajá Zoom, 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 zoom Oh man Cuatro Vamos a anunciar en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina Tres La receta que no contamina Con un extra shop de cristomicina Dos Cien por ciento libre de falacia Se da y se recibe por gracia Uno El exterminador por azar De operación mundial con la receta especial Dime tu manada que yo tengo el gravy Sé que a tu familia le hace falta el gravy Los niños se emocionan cuando traigo el gravy Toda la tierra será llena el gravy Más bien pone la música yo pongo el gravy Porque a este género le falta el gravy Los tipos míos sí que tienen el gravy Y a nosotros no se nos acaba el gravy Desde República Dominicana El extraterrestre de la música urbana Más picante que la salsa mexicana El políticamente incorrecto mi pana Sí, sí, yo soy la nota discordante El de la receta desintoxicante Me podrán llamar intolerante Y ofensivo pero nunca farsante Otra rima, otro rema, otro flow, otro sazón Simple firme, simple diciendo las cosas como son Dicen que menciono nombres pa' llamar a la atención Y que le tiro a la nueva religión Tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán Y te dirán que te volviste loco Dile tu manada que yo tengo el gravy Sé que a tu familia le hace falta el gravy Los niños se emocionan cuando traigo el gravy Toda la tierra será llena el gravy Más bien pone la música yo pongo el gravy Porque a este género le falta gravy Los tipos míos sí que tienen Baby Y a nosotros no se nos acaba el gravy Dices que te gusta la música mía Pero no crees en el que me envía ¿Qué tal si te digo que la receta no es mía? Pues te dejo de tarea la ironía Somos el team, verdadero de por vida Al rescate del team, real hasta la muerte Un saludo a los del team, que juzguen seguida Y lo que acabo de decir lo revierten Tengo el ingrediente especial del team Libre de cuscosa, güerilín La lucha sigue y yo sigo en el ring En modo resistencia hasta el fin Dirás que me patina el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán Y te dirán que te volviste loco Vamos a anunciarlo en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina La receta que no contamina Con un extra shop de cristomicina 100% libre de falacia Se da y se recibe por gracia El exterminador por azar De operación mundial Con la receta especial Dile tu manada que yo tengo El gravy Sé que a tu familia le hace falta El gravy Los niños se emocionan cuando traigo El gravy Toda la tierra será llena del gravy Más que él pone la música Yo pongo el gravy Porque a este género le falta gravy Los tipos míos sí que tienen gravy Y a nosotros no se nos acaba el gravy Super hiper mega diferente Calentando en lo que llega Vente, vente, vente Ja, 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 ja He redimido, man Y a nosotros no se nos acaba el gravy No se nos acaba el gravy Si Dios lo hizo una vez Sé que lo volveré a hacer No quebrantaré mi fe Así que en ellos confiaré Sé que va conmigo donde quiera que yo vaya Pelear a mi lado siempre en cada batalla Así que no me rendiré Así que no me rendiré Si Dios está conmigo entonces yo no tengo nada que temer No, 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 falla No, 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 falla No estoy seguro que la su palabra siempre permanece bien No, 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 falla Dios nunca falla Poco a un babo Uuuh Uuuh Oh ah unto 삼 Algunas veces yo me quejo Quejo Porque no tengo lo que anhelo Anhelo Pero mi cab resultado me dio un consejo Que mi fortuna está en el cielo ər Es el que sabe lo que a mí me conviene Yo dapositivos sé que de tu provéne Aunque la madre suba tú me sostienes Ya ves, sale todo conmigo, te mantienes Esperaré por tu momento Si no estás tuyo, no lo intento Prefiero tu procedimiento Aunque sea a fuego lento Si estás conmigo, entonces yo no digo nada que temer No, 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 no falla No, 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 no falla Yo estoy seguro que la superlabra siempre permanece fiel No, 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 no falla Dios, nunca falla Él está ahí, 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 te lo puedo asegurar Yo lo he visto actando en mí, en mí, en mí Él no para de impresionar No para de impresionar, menú Así que yo dormiré tranquilo Porque tú estás siempre al lado mío Quiero siempre Hacerlo a tu estilo Es tu voluntad la que yo sigo Esperaré por tu momento Esperaré por tu momento Prefiero tu procedimiento Aunque sea a fuego lento Si está conmigo, entonces yo no digo nada que temer No, 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 no falla No, 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 no falla Yo estoy seguro que la superlabra... No, 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 no falla Dios nunca falla No, 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 no... ¡Vivo mío! ¡Vivo mío! ¡Vivo mío! Thabaré por tu momento ¡Vivo mío! ¡Gracias! Candela, candela, fuego pero con cautela El de la vieja nueva y la futura escuela Siempre el antipico aunque de gavela Es aquí la praxis de mi rap catarsis a capela A capela, como se me ocurre con esta generación Que sin música se aburre Que aunque disfrutan del liriqueo Necesitan estar en ambiente con el cabeceo Así que dame el boom bop Aunque el cambio parezca drástico Prepárate para escuchar algo fantástico Barras de acero para el sistema de plástico Permíteme ser sarcástico Ya no soy hip hop, ahora soy un artista pop Según los hip hopers que están en el top Yo soy a quien le deben dar stop Porque no quise quedarme en la era de Robocop La Real Academia ya no me premia Puesto que no soy un portador de su epidemia Me cansé de ser un portador de un movimiento cultural Que a mi visión espiritual le causa anemia Buen entendedor, pocas palabras te doy Saludos a los grafiteros Los DJs ya los b-boys Sé que muchos critican por la línea donde voy Bueno ellos están donde están Y yo estoy donde estoy Hoy el rap redimido Lo saqué de paseo Sin necesidad de curvas en el palabreo No es que yo me la doy Es que lo que soy me lo creo Pues como Quique soy pavón que no me pavoneo Yo continuamos Segundo verso La mente en el tercer cielo Los pies en la tierra En modo barack Listo para la Juan Luis Guerra Con mi rap de barrio Que se hizo extraordinario Hasta exaltar el nombre de Jesús Junto a Cristín Di Clario Pocos conocen el proceso Que hay tras bastidores Desde combinación mortal Hasta trastornadores No fue una Fueron muchas las lecciones Las que aprendí lanzando Catorce producciones ¿Qué pasó? ¿Se te borró la memoria? ¿No sabías que son casi 20 años de historia? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!